¿Cómo puedes cambiar tu versión de PHP en cPanel? En este caso es un proceso tan sencillo que lo puedes hacer tú mismo en apenas 1 o 2 minutos dependiendo de tu nivel de habilidad, la gestión del panel de hosting y sin necesidad de depender de que alguien del departamento de soporte tenga que realizar el cambio por ti y tengas que estar esperando, etc. Bueno, es un proceso tan sencillo que parte de la base de que es bueno que estés informado y esto sí lo puedes consultar, por ejemplo, con soporte, ¿qué versiones de PHP son las que tienes compiladas en tu hosting? Lo normal es que el soporte te responda indicándote qué versiones tienes compiladas en el servidor donde se aloja tu cuenta de hosting y te explica con qué código puedes cambiar de versión editando el archivo htaccess del hosting, no del usuario, en este caso de la cuenta. Sería un correo en el que, entre otras muchas cosas, te dirán algo parecido a esto que ves aquí en pantalla, donde te explica qué versiones tienes disponibles de PHP habilitadas, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, la versión 7. Y entonces, al lado, probablemente te dirán qué código tienes que utilizar para incorporarlo en tu archivo htaccess, no el de la carpeta pública html, sino el de la carpeta de usuario, home barra usuario, y en ese archivo tendrás que hacer el cambio. De esta forma podrás pasar de una versión a otra. ¿Cómo saber qué versión es la que actualmente tienes en tu hosting activa? Bueno, desde el panel de hosting de cPanel, utilizando el skin que ves aquí, que se llama Paper Lanter, tienes que venirte aquí al dashboard del panel de hosting, cPanel, y aquí a la izquierda tienes el icono este de estadísticas, haces clic en estadísticas, te va a cargar la pantalla de estadísticas, y aquí en el apartado general tienes este enlace, información de servidor, haces clic en el enlace y te va a desplegar los datos un poco más técnicos de la cuenta de hosting que tienes en ese momento. Una de las informaciones que puedes ver es la versión de PHP que tienes compilada en el servidor. Esto necesariamente no tiene por qué ser la versión activa. ¿Cómo puedes averiguar si eres cliente de WebEmpresa, por ejemplo, cuál es la versión activa que tienes en tu cuenta de hosting? Puedes tener una o diferentes versiones compiladas. Por defecto, el servidor tiene una versión, pero tu cuenta de hosting puede tener otra versión activa. Esto lo vas a averiguar si accedes a tu área de cliente y dentro de tu área de cliente ejecutas un Stefan. Stefan es un script que WebEmpresa facilita a los clientes para que puedan analizar el estado de sus sitios web, del hosting en general, y entre otros datos que les devuelve, les devuelve la versión de PHP activa. Yo voy a ejecutar Stefan y te voy a mostrar directamente los resultados para que sea más rápido. Como decía, el asistente virtual Stefan me devuelve el resultado y entre ellos me indica que la cuenta tiene asignado un plan de hosting tal y que ejecuta PHP 5.4. Es decir, aquí nosotros en la información del servidor estábamos viendo que la versión del servidor es la 5.6.18, concretamente de PHP, pero la que yo tengo compilada en la cuenta en este momento es la 5.4. Y a mí me interesa, por ejemplo, ejecutar la 5.6 para poder trabajar con esa versión, pues por velocidad, por desempeño de los sitios web, etcétera, etcétera. Bueno, pues este es el proceso que vamos a realizar y vamos a ver lo sencillo que es. Nos volvemos aquí en el skin de Paperlante en cPanel, aquí a la primera opción, que es inicio, y en el apartado archivos vamos a abrir el administrador de archivos. Una vez dentro del administrador de archivos, por defecto, normalmente siempre nos suele dejar en la carpeta de usuario, no en la carpeta public.html. Si yo navego aquí en la estructura veo que public.html está aquí. Si entro dentro de public.html yo puedo ver la instalación que tenga, o si yo tengo varias instalaciones, como es este caso, que tengo varias instalaciones dentro de diferentes carpetas, encontraré un archivo htaccess, pero este es el archivo htaccess de la carpeta public.html y que afecta a las webs que haya en la carpeta principal y todas las webs que haya en subcarpetas, dependiendo de qué tipo de instrucciones contenga este archivo. ¿Qué archivo es el que yo tengo que editar? Hago clic aquí en subir un nivel, porque yo tengo que ir a esta carpeta, home, pruebas en este caso, o como se llame, tu usuario. Y aquí encuentro un archivo htaccess, puedo ver varios, pero con números y fechas. Estas son versiones anteriores del archivo, en este caso concreto. Este es un archivo htaccess editado por FTP, por eso tiene ese rabito al final. Y el que me interesa es este, que es el archivo que se ejecuta realmente. Abrimos el archivo htaccess con el editor de código y, tal como nos decía Estefan, vemos que está habilitada la versión 5.4 de PHP. Si queremos habilitar la versión 5.6, lo único que tenemos que hacer es cambiar el 5.4 por el 5.6 y guardar los cambios. A partir de este momento, nuestra cuenta de hosting pasa a ejecutar PHP 5.6 de forma global. Si fuese PHP 7 el que tuviésemos habilitado, tendríamos que dejar el archivo htaccess vacío. Es decir, tendríamos que borrar este código adhander, no eliminar el archivo htaccess que es diferente, simplemente borraríamos el código y guardaríamos los cambios con el archivo vacío. Si yo quiero que se ejecute PHP 5.5, lo que tengo que hacer es añadir el código que me facilite mi proveedor de hosting para que se ejecute esa versión. En este caso, es este código que vemos aquí, que indica claramente que queremos que se habilite la versión 5.5 de PHP. Sencillo y rápido. Tardo yo más en explicarlo que vosotros en hacerlo. Aplicamos los cambios y, a partir de ese momento, nuestra cuenta concreta dentro del servidor, esta cuenta globalmente va a ejecutar PHP 5.5. Sencillo, rápido y eficaz. La mejor manera de cambiar tú mismo la versión de PHP dentro de las que tengas compiladas en el servidor en WebEmpresa y así poder evaluar comportamientos de plantillas o de temas que a veces no son compatibles con determinadas versiones de PHP, plugins o extensiones que te piden que trabajes con la versión superior. Por ejemplo, aquí va Backup en Joomla que te pide trabajar con la versión 5.4 o 5.5 de PHP o en WordPress WooCommerce que te pide que trabajes con la versión 5.6 de PHP o versión superior. Bueno, pues ya sabes cómo cambiarlo de forma rápida, sencillita, simplemente editando este archivo htaccess. Espero que este vídeo te haya sido útil, te permita gestionar por tus propios medios tu archivo htaccess para cambiar o habilitar otra versión de PHP de las que tengas compiladas en el servidor donde se aloja tu cuenta de hosting y, bueno, por supuesto que te sea de utilidad, así como otros muchos vídeos que puedes encontrar en el canal de vídeos de YouTube de WebEmpresa.com Nos vemos en próximos vídeos.